¡Nas cien! ¿Crees que todo está perdido? Es que nada va a resultar De tu amor no sirve nada Pero te levantaste de nuevo Levantate una vez más Una vez más Que nada está perdido Vení, yo te ayudo Que el agua no está perdida Vení, acércate No te quedes ahí llorando Recordar que tú estás sola Que yo siempre estoy con vos Levantate una vez más Una vez más Que nada está perdido Vení, yo te ayudo Que la pena está perdida No te debajo de la gente En la vida más No te acabes más No te quedes ahí llorando Una vez más, que nada está perdido, que nada está perdido, una vez más, que nada está perdido. Ven y yo te ayudo, que nada está perdido, una vez más, que nada está perdido, una vez más, que nada está perdido.